Nosotros venimos manteniendo una posición juntamente a Adrián Mendieta, que es integrante de la Liga de Intendentes, donde queremos llevar hasta el máximo, digamos, este diálogo y de tratar de juntar esas partes que vienen discutiendo hace mucho tiempo, dentro de lo que es el justicialismo. Me parece que fue una acción muy fuera de la capacidad de pensar y razonar de lo que han hecho dos sectores que no representan definitivamente al peronismo de la provincia de Jujuy. Jujuy fue peronista durante muchos años y nos dio el privilegio de estar sentado dentro de lo que es la banca del justicialismo, dentro de lo que es el recinto. Así que creo que se han cometido errores, que seguramente lo vamos a seguir discutiendo, lo vamos a seguir dialogando como tiene que ser, con la altura que tiene que ser. Creo que el peronismo tiene que ponerse de pie de una vez por todas y ofrecerle al pueblo jujeño una alternativa diferente a lo que hoy actualmente nos están gobernando. ¿Está atenta contra ese pedido de unidad que hablaba Mendieta ayer y del diálogo? Bueno, nosotros somos integrantes de ese pedido de unidad que venimos trabajando fuertemente hace tres años. No vamos a dejar de seguir trabajando, creo que ese es el camino. Por eso es que rápidamente nosotros hemos sostenido que Adrián Mendieta es el mejor candidato dentro del peronismo para la provincia de Jujuy. Vamos a seguir dialogando, vamos a buscar consenso con todos los actores de la política dentro del peronismo. Esa discusión nosotros la damos y la damos con distintos sectores, tanto del sector de Río Arola como del sector de Guillermo Esnopi, vamos a seguir conversando con eso. ¿Había consenso para saber quién iba a ocupar la vicepresidencia segunda, si iba el diputado Hinojo? Bueno, creo que hubo una discusión que se ha planteado dentro del recinto que sorprendió rápidamente. Creo que por eso digo que esos diálogos hay que darse dentro de una interna, de un bloque y no dentro de lo que es el Parlamento. ¿Se había dado este diálogo? Esa discusión había quedado pendiente que iba a profundizarse durante el transcurso de la semana, pero bueno, creo que se han adelantado dentro de lo que es el recinto, por eso digo yo que es un error haber discutido sobre un tema muy particular y principalmente que es un bloque del justicialismo.